Llega el verano y se broncea, que riqueza La más buena maldita sea, que riqueza A mi me gusta su color y yo no se de sus sabores Pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Quédate hace rato, tú no tienes caso Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y te pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Quédate hace rato, tú no tienes caso Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y te pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby Baby, sé que te hace falta No tengo la fila, pero yo ando con la Nike Bambam, Bambi la gané Llega el verano y se broncea Que riqueza La más buena maldita sea Que riqueza A mí me gusta su color A mí me gusta su color Yo no sé su sabor Pero pronto se abre Me dicen que ya es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Quédate hace rato, tú no tienes caso Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Tienes veces por la espalda Que te bajen más abajo Y te pongan pa'l trabajo Tienes veces por la espalda